La convocatoria es por un tema importante. En primer lugar, agradecer a un funcionario nacional que tiene como mapa el país. Viene de lejos, estuvo en Salta, a las 5 de la mañana sale para Catamarca, bueno, este es su trabajo. Así que viene a Bragado a firmar un convenio en su calidad de director del Instituto Nacional de Capacitación Política. Y esto está en íntima relación con lo que nosotros hemos planteado y le hemos manifestado como necesidad en función de hacer justamente actividades de formación, capacitaciones, en los términos de mejorar la actividad de la política, de mejorar las aptitudes de todos nosotros para relacionarnos con los ciudadanos, para entender la realidad, que es bastante compleja, y dinámica. El mundo de hoy es distinto al ayer y el de mañana va a ser distinto al de hoy seguramente. Así que, en ese sentido, el INCAP tiene una oferta muy diversa, muy interesante, con docentes de primer nivel como para que tengamos una tarea en conjunto durante todo el año. Y bueno, yo creo que esto es imprescindible para la política. Cuando hablamos en términos de desarrollo, de desarrollo local o de desarrollo en general, hablamos de actores. Los empresarios se capacitan, las organizaciones sociales se capacitan, la política también se tiene que capacitar. Para mejorar las políticas públicas, para mejorar la gestión pública, para mejorar las relaciones con los otros actores, para fortalecer vínculos, en definitiva, la política orientada al bien común y a mejorar las condiciones de vida de la gente necesita tener más y mejores capacidades. Y el INCAP es un instrumento enorme y de un valor muy grande también que nosotros queremos aprovechar por la gentileza que ha tenido Fernando Bogado como director en venir acá, en firmar este convenio y en iniciar, para todo el año que viene, una fecunda tarea. Bien, le damos a otro. Buenas tardes y le debería, señor Fernando Bogado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo en principio también quiero agradecer a Eugenia, que un poco es la articuladora de que estemos acá, a Orlando, también para hacerse eco del INCAP. Yo soy el que agradezco que me llamen y no tienen que agradecerme a mí de venir. Yo la verdad que para mí es una satisfacción enorme estar hoy como director del INCAP. A veces la gente dirá, ¿qué es eso? Y yo, como alguien que quiere volver a instalar el prestigio que supo tener este instituto, siempre arranco explicando qué es. Ayer en la década del 90, en el año 94, cuando se reforma la Constitución Nacional y los partidos políticos se les da jerarquía constitucional, se establece que hay un organismo del Estado que es el que tiene que articular con los partidos políticos para la capacitación de su dirigente. Ahí es como nace el INCAP. Pertencemos al Ministerio del Interior, estamos dentro de la Secretaría de Asuntos Políticos. Lamentablemente, o sea, afortunadamente la alargó en la década del 90 hasta prácticamente el año 2002, 2003, con una idea de lo que era la escuela de gobierno en Francia y lo que hoy es la escuela de gobierno en Chile sobre capacitación de dirigente. Hace 8 años que lamentablemente por ahí la capacitación no estaba siendo plural como debiera haber sido. Entonces, asumimos el 10 de diciembre y como que rearmamos nuevamente la estructura, un área que para mi modo de ver estaba algo dejada de lado. Y así que hemos recorrido todo el país y estamos volviendo a que la política hable del INCAP. Este organismo que interactúa con todos los partidos políticos, como yo digo, el INCAP no es ni amarillo, ni anaranjado, ni azul. Es un INCAP que está de igualdad de todos los partidos políticos. También es cierto que la política o los partidos políticos hoy tienen cierta crisis de representación y también creímos necesario meter a los intendentes adentro de este esquema, porque hoy los intendentes no dejan de ser a veces presidentes de partidos comunales. Entonces también son espacios políticos con los cuales hay que abordar. Así que en ese marco nosotros generamos una escuela de gobierno para el fortalecimiento institucional clásica con las materias típicas de lo que es una escuela de gobierno, para estudiar el Estado, para estudiar los partidos políticos, los sistemas electorales, las relaciones internacionales, y después tenemos otro esquema de trabajo en capacitación de funcionarios, intendentes inclusive, donde ya abordamos la técnica legislativa y el rol del legislador, donde abordamos el desarrollo regional, donde abordamos la planificación estratégica, donde abordamos el medio ambiente y las políticas de género y todas las cuestiones que hacen a la gestión. Hoy estar en la gestión no es lo mismo que estar en la gestión hace años atrás. Hoy los estándares en la democracia en cuanto a dar respuesta a la gente es mucho más ágil y hoy tenemos que tener otra clase dirigente. Así que ahí está el INCAP para poder interactuar con todos los funcionarios para poder dar respuesta a eso. Como digo, siempre, para todos los partidos, para todos los militantes, para todos los funcionarios, para todos los intendentes, sean del color político que fueran. Y tenemos otro esquema de trabajo que es el ciclo charla-conferencia, que ya no es tanto la capacitación típica de cada seminario, que dura aproximadamente ocho horas, que a veces pueden ser en dos jornadas. Acá ya la idea es instalar políticas públicas de otra manera, por ahí muchas veces con gente de renombre. Nosotros tenemos como docentes del INCAP, y eso me llena de orgullo, que estén así a disposición de nosotros, como les contaba recién a ellos, al licenciado García Moritán, que fue vicecanciller, a Carlos Fara, que es una de las consultoras más importantes del país, y viene y aporta lo suyo para explicar lo que es la comunicación, sobre lo que es el marketing político, sobre lo que son las campañas electorales, lo mismo con Ricardo Rubier, lo mismo con diputados de otros partidos políticos, que en su momento yo los llamé para armar políticas de género, y me dicen, no, a mí anotame para dar seminarios sobre tal cuestión, o tal otra, en base a su capacidad. O sea, hicimos un esfuerzo grande para que se vuelva a hablar del INCAP. Así que para mí es un honor estar acá, me gusta estar acá en los partidos políticos, porque la idea es fortalecer las instituciones, y para fortalecer las instituciones hay que fortalecer partidos políticos, partidos políticos que hoy están, o venían de estar con mucho descreimiento, entonces hoy hay que trabajar mucho sobre los partidos políticos. Nosotros, como decía antes, pertenecemos a la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, trabajamos con Adrián Pérez, que fue uno de los abanderados de esta reforma política y electoral que llevó adelante el Gobierno Nacional, y trabajamos dentro de la usina generadora de iniciativas legislativas, como decimos nosotros. De nuestra área salió la Ley de Exceso a la Información Pública, de nuestra área está la Ley de Conflicto de Intereses, de nuestra área está la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, todos los temas que están siendo hoy tratados y que van a ser los que ya la Ley de Acceso fue ley, los del resto van a ser tratados ahora cuando empiece el periodo de sesiones extraordinarias. Bueno, la mayoría de los redactores de esas normas también son todos docentes del INCAP. Uno a veces no quiere nombrar aisladamente uno u otro, porque seguramente de alguno me voy a olvidar, pero los docentes son todos docentes de mucho prestigio en las distintas universidades nacionales. Así que, bueno, festejo de estar acá, festejo de que se hagan eco de la capacitación y de volver a hablar de políticas públicas. Y podemos preguntar a Eugenio Costa cómo se va a poner en práctica los cursos, a partir de cuándo, de qué manera, de qué forma y demás. Una cosa que no dije, esta gestión la hizo Eugenia Gil, que es funcionaria de la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Con ella compartimos todo un programa de actividades para el año que viene y preferiría que diga algo. Yo pensé que iba a hablar, por eso no la mencioné. Está bien. Pero que Eugenia les cuente todo lo que pensábamos, los temas y demás. Y me meto un poquito yo también. Sí, quiero que hable porque también es parte del INCAP con la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos un convenio, un acuerdo con el cual trabajamos en conjunto y hemos hecho en la Provincia de Buenos Aires. No me acuerdo yo la cantidad, pero una enorme cantidad de seminarios sobre la técnica legislativa y el rol del concejal, capacitando a todos los concejales de todos los partidos políticos de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, Eugenia es parte fundante de toda esa actividad que estamos haciendo con la Provincia de Buenos Aires. Bueno, Eugenia, escuchamos. Bueno, seguramente después de que pase el receso de verano vamos a empezar con el tema de las capacitaciones. Porque un poco lo que planteaba Orlando y que plantea Fernando, los partidos políticos tienen, si uno quiere, dos grandes pilares. Por un lado la capacitación y por el otro lado la disputa de poder. Hoy los partidos políticos en su gran mayoría versan únicamente sobre el armado de lista cada dos años y esa dinámica impide, en algunos casos, poder trabajar fuertemente en las capacitaciones. La capacitación política es un eje central, tan central como el armado de cualquier lista porque tenemos que estar cualquiera de los dirigentes y militantes capacitados y a la altura de las circunstancias para el momento que le toque llevar adelante la función pública. Ese es el rol fundante, me parece, de los partidos políticos. Entonces, bueno, en función de eso hemos estado conversando con Fernando y obviamente Orlando ha sido, digamos, una persona que siempre ha estado predispuesta para la capacitación. Él, personalmente, es una persona que se capacita continuamente. Bueno, podemos llevar adelante y a través de la gestión que tiene Orlando como presidente del Comité de Bragado, seguramente esto va a ser un éxito porque va a permitir seguramente mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos porque lo que importa acá, digamos, es el producto de estas capacitaciones.